Elgí vos, hermosa, porque recién escribí conmigo. ¿Cuál te gusta ver, Barbie? Es que yo tengo menos idea. Música. Dale. ¿Música? Me encanta. Sí, música. Marcamos música, bárbaro. A mí me están transpirando las manos ya. Sí, yo me empiezo a poner nerviosa también. No me quiero imaginar. A ver, que preguntan. En la canción infantil, la vaca lechera, la leche que da la vaca es descremada. Tengo una vaca lechera. ¿Verdadero o falsa? No es una vaca cualquiera. Me da leche... merengada. ¿Merengada? No, no. ¡Merengada, no! Tengo una vaca lechera. No, pará. ¿Tengo una vaca lechera. Yo no puedo hablar. No puedo hablar. Me doy cuenta, pero no puedo hablar. Ay, qué vaca tan salada. Cántala, cántala, que te va a ser fácil. Venías bien. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, me da merengada. Para mí me da de dulce, de rico. ¿Y por qué salada? Pero descremada seguro que no es. No, para mí tampoco. La vaca no es descremada. Falso. ¿Marcamos falso? Sí, falso. Marcamos falso. En la canción infantil, la vaca lechera, la leche que da la vaca es descremada. Las chicas dicen que esto es falso. ¿Es así? No es una vaca cualquiera. No es una vaca cualquiera. También, chicas. Esperen que les voy a poner porque antes toqué yo. Así que les desinfecto aquí el botón. Y cuando ustedes quieran, abren a Galushka. Vamos, Galushka. Si está vacía no pasa nada porque están en cero. Y si no, empezamos a juntar. Vamos, Galushka. Dale, Galushka. 25.000. Así se arranca. 25.000 que ya van directo a la banca. ¿Qué hacemos? Ya lo tienen que decir. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ah, bien! ¿Lo vuelvo a tocar? Vamos, cuando quieran. Eso. A ver, Galushka. Danos más. Una más. ¿Qué escondes, Galushka? Galushka. ¡Bien, chicas! ¡Bien! Sí. ¡Ay, pero miren que ella se desmandada! ¡Miren, ni lo piensa! ¡Vamos! No se plantan, van directo en busca de más. ¡Vamos, vamos! Como ustedes digan, ¡vamos! Me gusta. ¡Vamos, Galushka, que te tenemos fe! Hay cuatro chances a dos de que haya algo más. Bueno, bueno. El que no arriesga no gana, ¿no? Es así. Estamos en la segunda mamushka. Queda mucho por delante. Volvimos a cero. Estamos respirando. ¿Alguien va en cero a este momento también? Sí. No, y algunos sacan la primera, de la gran mamushka en la primera y después de bien en cero. Acá, mira, estás a punto de ganar todo y de perder todo, todo el tiempo. Y cada mamushka es un nuevo juego, es una nueva oportunidad. Así que, tranquila, vamos administrando los nervios. Están agarrando los calores a mí, menopáusicos. No sé qué me pasa. Pero todavía no gané un banco y ya no era calorada. Es así. Estamos juntas. Yo, yo, si vos intentas relajar, yo lo único que puedo hacer acá relajando es correr alrededor. Vos me avisás y corremos un rato, elongamos lo que necesites. Bueno, tachamos la de 50.000 allí en nuestra placa porque es la que acaba de salir. 50.000 se fueron, 25.000 también nos quedan. Las dos vacías nos queda una de 25.000, una de 50.000, dos de 100.000. Muy importante, les queda lo más importante. La de 200.000 y la gran mamushka de 400.000. Hay mucha plata en juego, así que no ha pasado nada hasta aquí. Vamos a la tercera mamushka. Señorita, usted elija. A ver. Ah, perdón. A mí me gusta la del beso. La del besito. Inushka. Inushka. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Muy bien, Inushka, estás en juego.